Le damos la bienvenida a Norberto Galasso, él es ensayista, es historiador, especialista en peronismo. ¿Qué tal Galasso? ¿Cómo le va? Lo saludamos acá en la 530, Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. Me va a dar un gusto hablar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, con ganas de charlar, cada tanto nos gusta conversar con usted de coyuntura, de peronismo. Y estábamos hablando, recién empezamos el programa a las 4 de la tarde y estábamos conversando con mi compañero acerca de la agenda del Ministro de Economía de Maza y de todas las expectativas que genera la designación, el nombramiento de Maza y la agenda que trae el nuevo Ministro al frente de todos. ¿Qué evaluación hace usted de este nuevo rol de Maza dentro de la coalición de gobierno y qué expectativas le genera, Galasso? Bueno, la situación es muy compleja, ¿no? Es bastante difícil y él ha tenido un rasgo de audacia, diríamos, en aparecer como una figura que puede empezar a encontrar soluciones, ¿no? Esto es lo que aspiramos todos, pero no deja de ser complicada la situación en materia especialmente de precios y de algunos objetivos, digamos, que no se han logrado hasta ahora y que están pendientes, especialmente a la distribución del ingreso en favor de los trabajadores. Esto es algo complicado, los precios se han desbordado y habría que tener un objetivo muy claro y muy condundente para evitar que se siga produciendo esto que, bueno, Cristina hizo referencia la otra vez, a que había crecimiento, pero iba a resultar que el crecimiento se iba a beneficiar cuatro vivos. Sí. Cuando uno lo escucha a algunos de estos grandes dueños de grandes consorcios, que así en broma dijeron que el objetivo de ellos es remarcar y remarcar, después lo considero que era una broma, pero es una broma un tanto pesada, ¿no?, porque se hace muy difícil la sobrevivencia para gran parte de la sociedad. En ese sentido es positivo, me parece importante, que los trabajadores ocupen las calles, porque en realidad la historia de los trabajadores argentinos está ligada a la calle, y la calle se perdió en la época de la pandemia y no se logró recuperar luego, ¿no? En ese sentido uno ve con cierto entusiasmo, cierta expectativa, la parte de la CGT, pero también la ve con algunas debilidades en cuanto a la realidad de objetivos propios de la crisis que también está sufriendo la CGT y esas tendencias que están en su seno, que obligan a esto que se ha hablado tanto en los últimos años de consenso, ¿no? El consenso y el diálogo es posible cuando hay dos que quieren dialogar, o quieren buscar un consenso. Cuando algunos se creen los dueños del país, como las minorías privilegiadas que han hecho grandes ganancias en los últimos años, el consenso es más difícil, ¿no? En ese sentido, por eso yo primero le consultaba también sobre Masa, ¿verdad? Sobre qué rol se le está, usted que es un historiador, un hombre que ha estudiado el peronismo, como el movimiento, ¿no? Y cómo se van aglutinando las fuerzas y cuáles han sido los conflictos también. ¿Qué rol le están asignando hoy a Masa dentro de la coalición de gobierno? ¿Cómo considera usted que es ese rol? ¿Es un rol ejecutivo? ¿Es un rol aglutinante? ¿Es un rol político? Bueno, él aspira, dadas sus relaciones internacionales especialmente, a resolver uno de los problemas graves que es la falta de reservas del Banco Central. Entonces, en ese sentido, él tiene vínculos como para conseguir mejorar la situación, por lo menos uno de los objetivos de Masa es ese. Y el otro objetivo es que puedan funcionar algunos mecanismos, por lo que, de los que hablo en estos días de Tombolini, en el sentido de lograr un estacionamiento, por lo menos, de los precios, y de allí, a partir de allí, entrar a una política que tenga en cuenta las necesidades de los trabajadores, de las familias, tanto de los trabajadores informales especialmente, y también de los trabajadores formales, porque hay muchos que están jugando a la carta de que las paritarias les permitan recuperar el salario a partir de estos últimos años, ¿no? Y eso, si nosotros nos vamos dispuestos a tocar grandes intereses, es muy difícil, porque las paritarias pueden conseguir aumentos de salarios, pero si al mismo tiempo los precios se siguen moviendo, se hace muy complicada la cosa. Por ejemplo, a mí no me gusta nada esto de que ha quedado casi, casi no se menciona, a modo de esta ley de... que actúa impositivamente sobre las ganancias inesperadas, que cayeron en el cielo con el alza de los commodities en el mercado internacional, ¿no? Sí, se archivó ese proyecto, ¿no? Sí, eso ha quedado... Debería ser uno de los objetivos de la marcha de la CGT, por ejemplo, que eso se cumpliese, ¿no? Pero la CGT tiene sus problemas internos, esas líneas, algunas líneas no están en la tesitura de enfrentar, digamos así, de recuperar las calles con el vigor que tuvo el peronismo en otros años, ¿no? Es decir, el peronismo nació en las calles el 17 de octubre, y bueno, y después tuvimos situaciones especiales como el cordobazo, por ejemplo, que fue muy importante, y figuras importantes como Hongaro, como Amado Olmos. Yo he seguido lo más cerca posible de las experiencias de los trabajadores, y he visto muchos avances y criminalistas capacitados que eran capaces de no solo ocupar las calles, sino de formular planes alternativos en beneficio de una redistribución del ingreso. Y esto es lo que veo yo, que no tengo mis dudas que se esté logrando, pero, digamos así, los deseos son que se profundice en esta presencia de los trabajadores, y que haya bonificaciones fundamentalmente a la representatividad de los alumnos, más parte de la dirigencia de la CGT, que no creo que sea auténticamente representante los reclamos de los sectores del trabajo, ¿no? Pero bueno, veremos cómo es muy difícil. Ustedes me piden que yo haga historia, pero me piden que haga historia futura ahí. No, no, tanto no. En Argentina, la Argentina de hoy es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Norberto, yo voy a aprovechar para hacer historia pasada, porque los feriados nos dan la posibilidad de ir un poco más tranquilos, no dejarnos avasallar por la actualidad, por lo cotidiano, y bueno, el feriado de hoy está relacionado con el paso a la inmortalidad del 17 de agosto de San Martín. Y hay un tema que siempre se soslaya cuando se habla de San Martín y de otros libertadores. Está bueno que en algún momento se ponga arriba de la mesa, y está bueno comentarlo con usted, que es seguramente el mejor historiador con el que podemos hablar de estos temas. ¿Cómo era la relación de San Martín y de otros libertadores con la mazonería? ¿Y qué significaba ser mazón en los momentos de la Revolución Libertadora? ¿Y por qué no se habla de eso, de que San Martín era mazón, como, repito, casi todos los libertadores de la América? Sí, la mazonería fue cambiando, ¿no? En sus inicios era la mazonería una forma de ocultar la reacción contra lo tradicional, contra la época de la media, la prevalencia de sectores de derecha. Entonces, la mazonería permitía juntarse y expresaban de un modo u otro una forma de liberalismo, en el mejor sentido de la palabra liberalismo, que también se fue degradando hasta la llegada hoy, que llamar liberal uno lo relaciona con Pinedo, con Sogaray, con Martínez de Os, ¿no es cierto? En ese sentido, San Martín era, por sobre todo, un libre pensador para su época, un agnóstico, que creía fervorosamente en los sectores populares, eso es lo que demuestra todo su lucha, su lucha como un militar en España, en favor de la Revolución Española del 1808, que fue una revolución democrática, popular, que una de las primeras cosas que hizo fue empezar a repartir tierras y liquidar la Inquisición, por ejemplo, y crear una constitución como la de 1812, que estaba en la misma línea de la Revolución Francesa, en tanto una expresión de libertad, igualdad y fraternidad. Si no relaciona estos tres objetivos realmente, como no fueron en su época, de progreso, y de algún modo esto se relaciona con la mazonería de aquel tiempo, sería muy positivo. Ahora hoy, la mazonería mantiene una presencia muy importante en Argentina, sigue existiendo, y en algunos casos se expresa correctamente en posiciones favorables a lo popular, pero no con el vigor de otras épocas, hoy no es la misma mazonería de aquel tiempo. ¿Y lo determinante para que ellos se sintieran representados por la mazonería era la influencia de las ideas de la Revolución Francesa, de alguna manera? Sí, era fundamentalmente eso, todos los objetivos de un liberalismo revolucionario, que fue el que movió a San Martín a venir a Río de la Plata, porque la historia de Mitres ya no tiene vigencia, tiene vigencia porque existe todavía el Diario de la Nación, y existe todavía en los colegios una versión que es la historia oficial, en la medida, aunque ha debido atenuarse algunas cosas que se dicen, pero no tiene sentido decir que San Martín, después de 30 años, casi de los 6 años a los 33, y después de 30 combates y batallas en las filas del ejército español, vendría a Río de la Plata a luchar contra el ejército español. Vieron a Río de la Plata apoyar una revolución popular latinoamericana, que se expandió en toda la América Latina de aquel tiempo, cuando en 1910 empezaron a hacer revoluciones en todas las principales ciudades de América Latina, con el objetivo de desplazar a los dios reyes y establecer juntas democráticas, como las juntas de España, como la Junta Central de Sevilla. Ese es el objetivo de San Martín, por sobre todo un hispanoamericano, porque los rasgos mestizos de San Martín, incluso rasgos indios, como se lo calificó en su época, estaban ligadas a toda su actuación, es decir, el tendimiento con Güemes, el crear un ejército chileno-argentino, cruzar los Andes con una bandera que no era la Argentina, sino una bandera del ejército de los Andes, y jugar como figura principal en el gobierno, como protector del Perú, con la bandera de que hoy, si queremos vincularlo a la realidad actual, tenemos que pensar en la selección de octubre en Brasil, donde el triunfo de Lula puede ser un decisivo paso hacia la vuelta del CELAC, como cosa importante que la integración de América Latina, que jugaría, pienso yo, favorecería la vigorización en la Argentina de las corrientes latinoamericanistas y antiimperialistas. Digamos que de esa razonería ha quedado poco en el tiempo. Sí, yo tengo algunos conocidos y que en general son hombres de progreso, y en algunos casos claramente enemigos de los sectores privilegiados, y con una visión hacia el pueblo. Pero también hay otros que tienen una historia vinculada a la oligarquía y que también se han autodenominado mazones. Así que no creo que hoy podamos considerar que es una organización que puede acompañar, digamos, los cambios, pero evidentemente acá el grave problema es la recuperación del peronismo en cuanto a sus virtudes y banderas principales, que en gran medida se han desdibujado para muchos. Hoy muchos que se dicen peronistas no tienen nada que ver con el 17 de octubre. Y esto influye, y entonces provoca esa desorientación, un desaliento que se observa en algunos sectores populares con respecto a lo que fueron las combatividades de otras épocas, ¿no? Y eso nos complica bastante. Que se piense que, bueno, que hay que buscar un consenso, un diálogo con los sectores dominantes, entonces uno se encuentra con los principales ejecutivos de las grandes empresas a la noche y a la mañana siguiente se encuentra con que las listas de los precios están todos remarcadas. Digamos así, no estamos en una situación de igualdad como para el consenso, sino que hay que vigorizar el campo popular. Para eso hay que tener un programa y habría que, pienso yo, que lograr lo que todos deseamos, que los dirigentes de MLS sean representativos de sus bases y reclamen lo que sus bases están sufriendo, que es el deterioro del salario real con respecto a los precios, ¿no? Todo esto que se ha perdido cerca de un 20% de salario real con el macrismo y no se ha logrado. A partir del triunfo popular del año 19 no se ha logrado el recupero. Entonces, hubo varias dificultades, hay que reconocerlo, como es la pandemia, como fue la guerra, hoy es la guerra de Rusia y Ucrania. Vaya circunstancias jugaron en contra de los objetivos que debemos perseguir, pero esto hay que revertirlo. En ese sentido puede ser que algunos de los objetivos que persigue MLS permitan llegar a las elecciones en condición de triunfo, ¿no? Que no se vaya a producir la terrible y siniestra vuelta de lo que fueron los cuatro años de desastre para el pueblo y para la Argentina, ¿no? Que fue el macrismo. Claro. Nos queda entonces claro que para usted es fundamental que en este momento el pueblo comience a movilizarse. Sí, sí, es fundamental. Que la gente salga a la calle, que exija, que se muestre, que acompañe también una agenda si el gobierno tiene una agenda nacional y popular. En principio, bueno, el próximo 17, el miércoles, hay una movilización en agenda que promete ser importante. El sábado también hubo una movilización en Parque Centenario, una concentración vinculada con el loafer, ¿verdad?, de la persecución que sufre la vicepresidenta Cristina Fernández. Es decir, hay cierto movimiento en este momento. Sí, especialmente esto de Parque Centenario me pareció muy importante por los dos compañeros que hablaron y las formulaciones que hicieron y la necesidad de terminar con el loafer y con esta desvergüenza de la Suprema Corte de Justicia que ya llega al extremo. Es verdad, es un caradurismo total de hablar de que los espías manejados del poder por el macrismo eran simplemente cuentapropistas, por ejemplo, es burlarse del pueblo y otras resoluciones que han tomado también y la persecución que están llevando a cabo contra Cristina Quintana también es una barbaridad que habría que provocar, llevar adelante juicios políticos y lograr desplazar este desastre de la Suprema Corte de Justicia. Talazo, como siempre, le agradecemos un montón que nos conceda todo este rato para charlar y que atienda a este programa y a la 530. Bueno, es un gusto para mí al charlar con ustedes. Bueno, bueno, que tenga linda... Así que le mando un fuerte abrazo. Igualmente, que tenga linda tarde. Gracias. Abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.